Marcelo. Exactamente, de zona rural, ahora a zona urbana y precisamente donde se estará desarrollando el té chocolate que organiza el centro de jubilados. Pero antes quiero recordar que aquellas personas que adquieran las tarjetas para participar de lo que será la raviolada que organizan desde la escuela en Colonia Maunier Centro, deben llevar la vajilla. Eso nos recordaba la directora Alejandra Bonino hace minutos nada más. Nosotros retomamos en Centro de Jubilados, donde se estará desarrollando el té chocolate, Simona Mancilla, Roberto Mila, quienes son integrantes de la comisión directiva. Gracias por atendernos, bueno, ya con lo que son los preparativos. Buen día. Buenos días. Sí, estamos en los preparativos del té chocolate. Como ustedes ya saben, esto es para adquirir fondos para pagarnos, ¿cierto?, nuestras deudas. Bueno, el té chocolate se hace este domingo 14 a las 16 horas. La tarjeta tiene un valor de mil pesos para mayores y 500 pesos para menores entre 5 y 10 años. Hay que traer la tacita, como en todos los chocolates, la cucharita, como es... Sí, en realidad es para eso, el fin de lo recaudado es para pagar las cuentas, ¿no es cierto?, los gastos fijos que tenemos. Porque no nos olvidemos que esto se mantiene con las cuotas y con los eventos que hacemos. Y los gastos fijos serían, principal, la FIT, luz, agua, impuestos y cloacas. ¿Cuál es hoy la situación con la FIT? Recordemos, bueno, que hace tiempo ya veníamos siguiendo esta situación y se había presentado un plan de pago. Sí, hemos adquirido un plan de pago con la FIT y, bueno, gracias a los eventos estamos... Por ahora la llevamos bien. Cada evento que hacemos juntamos y está destinado para eso. Vemos que están trabajando en distintas remodelaciones, en pintura también. Sí, la verdad que nos arriesgamos un montón con ponerlo lindo, pintarle la cara. Por ahora lo hacemos interior, ¿no es cierto?, gracias a la municipalidad que nos da, nos apoya en esto para mejorar el centro, ¿no es cierto? Por ahora estamos haciendo pintura de interior, puertas, ventanas, ¿no es cierto?, todo eso. Y algún que otro arreglito que hay dentro, más adelante veremos si podemos hacerlo afuera. ¿Qué nos gustaría? Porque así quedaría realmente lindo. Por dentro está hermoso, pero bueno. Roberto, buen día también. Bueno, ¿cuál es la capacidad o para cuántas personas van a estar preparando? ¿A qué número de teléfono también se puede contactar aquellos que deseen participar el domingo? Bueno, acá hay una capacidad para 50 personas, para este té chocolate, y para constatarse en la tarjeta que el teléfono 40, 42, 52 del centro jubilado. ¿Hasta qué día hay tiempo para reservar las tarjetas? No, hay un cupo de 50 tarjetas, más no hay, porque el salón es chico, no queremos meter mucha gente porque están incómodos, por eso. Y habrá hasta el viernes. Hasta el viernes a la mañana o jueves por la tarde. Dependiendo si se venden las tarjetas. Sí, 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 no es mucho. Y quería decirles que en el té chocolate va a haber una parejita de, como es, de tango, que van a hacer un showcito, vamos a tener una tómbola familiar, como en casa, diría yo, con algún premio y algún obsequio para cada persona que llegue, ¿no? La idea es que vengan y la pasen bien. Exactamente, que la pasen bien. Esto tenemos que pasarla bien, nosotros somos grandes y tenemos que tratar de pasarla bien y en armonía, como corresponde, ¿viste? Muy bien. Conocer, bueno, los cursos que se continúan dictando o los talleres aquí en el centro jubilado. Claro, por ahora, por ahora, tenemos la ayuda de la municipalidad con el plan este que es acercarse. Sí, acercarse. Bueno, te leo lo que tenemos porque no me acuerdo de todos. Folclore lo tenemos el día viernes a las 14 horas. Yoga, lunes, 17 horas. Mosaiquismo, martes, 15 horas. Crochet y tejido a dos agujas los lunes a las 14 horas. Bien. Después tenemos gimnasia para personas mayores lunes y miércoles a las 10 y media de la mañana. Hasta las 11 y media. Bien. Y tenemos también... Este, se bajó. ¿Dónde está? No, eso no lo tenemos. Uso del celular y de la computadora, que también nos enseña a defendernos nosotros porque no sabemos nada. Algunos sí, pero, por ejemplo, en mi caso, que no entiendo nada, me viene al pelo. Bueno, pero en relación a lo que tiene que ver con este uso del celular y de la computadora, ¿van a tener una charla también las próximas semanas brindada por la policía aquí en nuestra ciudad? La policía de morteros nos viene a dar una charla sobre estafas telefónicas. Y es el día 17 a las 19 horas. Bien. Que nos gustaría que vengan, que nos apoyen, porque estas son cosas que nos hace falta a nosotras. A nosotros, los mayores, ¿no es cierto? Para que no nos tomen por ahí, viste, desprevenidos. Exactamente. Bueno, quería también decirte que tenemos, como siempre, abogado, oculista y oculista, ¿no es cierto? Los jueves de cada semana viene el abogado, todos los jueves. Y el oculista viene una vez al mes. ¿Con cuántos socios cuenta hoy el centro jubilado? Sí, socios hay, hay 700 y pico socios hay, pero que colaboran no hay mucho, que pagan, viste. ¿De esos 700 por el porcentaje? Y unos 300 socios, menos. Claro. Y necesitan que se acerquen, que se acerquen, que con esa cuota de 150 pesos tiene todo esto. Claro. Que para mí no es mucho. ¿Cuáles son las gestiones para que puedan volver a entregarse los bolsones? Los bolsones no dependen de nosotros, pertenecen al área de PAMI. Y acá nosotros nos han pedido reforzar o renovar, no reforzar, renovar el padrón. Bueno, eso está elevado, ahora depende de ellos. Hasta ahora no tenemos noticias. Y bueno, igual que los talleres tampoco los tenemos de PAMI. Esto es todo sobre la municipalidad. Eso es municipalidad, exactamente. Sí, con el plan ese, que hacer, acercarse. Queremos agradecer a la municipalidad todo lo que está haciendo con nosotros. Hizo dos rampas que no las tenemos y la verdad que el testigo ya aflojo y el vino le hicieron. No, está muy conforme con la MUNI. No está colaborando con los pintores gratuitamente, que esto es muy importante. Desde ya, bueno, agradecerles. Si hay algún mensaje final y obviamente invitar que puedan participar aquellos que todavía no se anotaron, no llamaron al té chocolate. Sí, sería bueno que notemos la presencia de muchos, que no los vemos. Al brindarles este té chocolate queremos eso nosotros. Acercarnos, pasar un momento lindo, como si fuéramos una familia grande, pero todos de adultos. Aunque aquí ya veo anotada gente joven para el té chocolate. Y agradecer también a todos los que nos han donado, porque para esto, para el té chocolate, también tenemos alguna colaboración de premios, de obsequios, o también la leche. Como es que me pidieron que no digan, no di el nombre, porque quieren ser así. Y el azúcar, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, todas cositas que suman, que a nosotros nos da mucha fuerza seguir adelante, ¿viste? Ay, me olvidaba de decirte que en septiembre, para septiembre... No me adelantés nada, ¿no? Ah, bueno, no te adelanté. Lo dejamos en incó... No, no me lo adelantés, no me lo adelantés. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer un móvil. Te dije, no me lo adelantés. Bueno, bueno, entonces lo dejamos para más adelante. Sí, buenas, muchísimo. Tenemos muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, para el Día del Jubilado, para el Día de la Madre. Son todos proyectos. Estamos viendo hacia el futuro, que esperemos que nos acompañen. Si nos acompañan, ahí estamos. Vamos a estar presentes también. Gracias. Tenemos respeto, como decimos. Bueno, queremos invitar a todos que se acerquen, lo que es, por supuesto, el cupo de 50 tarjetas. Pero que se acerquen a hacer eso, a asociar otra vez, que hay muchos beneficios, que parecen, pero sirven. Sin duda. Tenemos ese abogado que viene toda la semana y no nos cobra nada. Las consultas son gratuitas, las consultas. Y bueno, después. Y este abogado ha ayudado a mucha gente, en este momento ayudarlo. Así que se acerquen, que se asocien, que la cuota no es una elevada. Me parece que 150 pesos estamos... Porque me pedían que... Algunos piden que elevemos la cuota. No, digo, preferimos tener más socios con la misma cuota que elevar la cuota. Muchísimas gracias. Muy amable. Por favor. El techo de chocolate, chicos, repetimos. El día domingo 14 de mayo, a partir de las 16 horas, aquí, en el Zoom del Centro de Jubilados. Y recuerden, traer el pocillo y la cucharita. Están todos invitados. Muy bien, Marcelo. Quédese decir con un monitor cerca, porque vamos a ver...